...ha provocado todo un reagrupamiento dentro del Partido Colorado. Para hablar de este tema y otros de la agenda política, recibimos al senador Germán Contiño, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo tomó la noticia del regreso de Bordaberri? Y fue muy especial, porque no lo tomé solamente desde el contexto político y de todo lo que eso genera, ¿no? Porque creo que genera políticamente el regreso más importante esperado a la política. No recuerdo uno igual. Que alguien estuviera esperando tanto a alguien y que ese vuelva, no recuerdo. Así como estuvo el volverá, ¿no? Cuando la W de Wilson ahora está el volverá con Belarga de Pedro Bordaberri. Está diciendo eso. Y con algunas que otras cosas más. Pero en otro contexto, en otro escenario, este es el retorno de la política esperada. Además, creo que también, en verdad, no solamente que vuelve para esta elección, sino que vuelve para quedarse. Comienza a transitar un camino ahora de quedarse y de generar ese espacio político en un contexto muy fuerte. Segundo, también, en realidad, un político de palabra mayor, para mí lo dicen todos, el mejor legislador de los últimos años del Uruguay, que sin tener aspiraciones políticas en el 2019, cumple su rol y le cumple al uruguayo de ser el mejor legislador entre el 2017, mayo de 2017, cuando se retira, hasta el último día, hasta febrero del 2020, cumple su función. ¿Y de qué manera? El mejor legislador sin tener aspiración política cumpliendo su tarea. O sea, le da una posibilidad a los jóvenes única. Yo mismo, que estoy con Pedro hace más de 20 años, yo era una persona antes de Pedro y después terminé hasta podiendo ser intendente, salto tres veces senador, electo diputado. Pero si no se hubiera cruzado Pedro en mi juventud, no hubiera generado todo lo que pude generar. Y lo veo, son muchos jóvenes. Revitaliza a los que salimos mal parados en la interna. Nos potencia. Porque el partido vota 80 mil votos menos. Varios no colmamos las expectativas de lo que esperábamos. Estábamos como diciendo, ¿hasta dónde y cómo? Aparece Pedro y vamos todos, vamos como nacional el jueves, a intentar ir hasta el mundial. Definitivamente, me parece que nos genera todo eso. Y en lo personal, mi amigo, en lo personal, con quienes nadie hace experiencia en cabeza ajena, y vivimos todo lo que vivimos. Y pasamos todo lo que pasamos. Y el otro día, cuando lo veía sentado en séptimo día, en la entrevista central y nuevamente en todo lo que es el escenario político, realmente me venían muchísimas cosas a la cabeza de la cantidad de momentos difíciles que vivimos. Así que ahora, con fuerza, creo que tenemos una oportunidad única y que en un momento capaz... ¿Una oportunidad de llegar al balotaz con el Frente Amplio? Yo siento que en verdad una oportunidad de que la coalición definitivamente confirme cinco años más en el gobierno y le vuelva a ganar al Frente Amplio. Yo creo que en este momento, clave de la coalición y clave en el Frente Amplio, en donde se está conformando lo que está por venir, Pedro le da, entra Suárez o Eddie Cavani, entra a la coalición republicana un actor que va a ser desequilibrante. ¿Pero el objetivo es ganarle al Frente Amplio o el objetivo es ganar el lugar en el balotaz para el partido colorado? Nosotros somos la responsabilidad misma, como partido, de que gane la coalición. Y después claramente somos el partido colorado y vamos a intentar generar lo máximo desde el partido sin poner en riesgo absolutamente todo el esquema de coalición que para nosotros es importante. Además, en un país en donde entre el Frente Amplio y la coalición republicana, todo parece indicar que las cosas ayer, hoy y mañana estarán entre uno o dos puntos. Justamente el domingo, el séptimo día, la diputada Rosselló mencionaba que el aterrizaje, de nuevo, de Pedro en la política, volvía a jerarquizar dentro del partido colorado esta arista más conservadora, que cuando llegó Talvi se había corrido un poco hacia la izquierda, hacia el centro, más con ese progresismo liberal y ahora volvía esta impronta más conservadora. La pregunta es, con la llegada de Pedro, ¿de dónde va a poder robar el electorado o volver a recuperar para aumentar el caudal del voto del partido colorado? ¿Solo de las aras conservadoras? Yo siempre, el presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, decía que cada vez que terminaban la elección, todo el mundo arrancaba de cero. Yo creo que esta elección recién está arrancando y que se definen sobre los últimos dos meses. Todo ese desarrollo de lo que marque Pedro y de lo que marque el contexto, ¿hasta dónde va a poder encarar, liderar y llevar adelante Andrés todo esto, que lo viene haciendo muy bien? ¿Hasta dónde van a generarse que definitivamente lo planteado por el Partido Nacional con una fórmula que generó todo lo que generó, empieza a desarrollar y ganar en el tiempo y repose a disposiciones y se vea de la manera que el músculo o los músculos que estén necesitando para generar la fórmula? ¿Qué pasa con Cabildo? Yo creo que definitivamente todo arranca de cero y hay que ver qué escenario plantea y qué escenario nos planteamos. También es verdad que muchas veces no es de dónde poder sacar votos, porque los votos son de la gente. Es lo motivado, el escenario de campaña que podés plantear para seguir estimulando y seguir generando un entusiasmo que estoy seguro que no hubo en la interna, no había y que se puede generar. Y termina siendo un público muy amplio. Por lo tanto... No solamente esta parte de voto conservador. Pero yo creo que Pedro ha sido de los más innovadores. No solamente que no ha sido conservador, sino que ha sido un innovador y ha sido alguien que permanentemente, de ahora que empezó y que estamos cerca y que podemos trabajar, es alguien que siempre es acción y no reacción, es alguien que siempre está generando, siempre está creando. Si hay algo que siento que no es, es un conservador. Pero se para desde un punto de partida, en su discurso de Regresa, por ejemplo, mencionó la figura de Jesús. Pero algo que nadie desconoce, todas esas connotaciones y todos esos aspectos de expectativa de alguien que es católico, apostólico, romano, como es Pedro, y que eso ha sido parte de él desde que empezó en política y de su vida y de su creencia y de su fe. No es nada novedoso para nadie, si hay algo que todo el mundo sabe... Por eso es innovador ahí, no hay mucho. Pero tampoco conservadurismo, porque creo que es un aspecto en su vida y ha sido un aspecto en varios uruguayos y no genera eso. Los jóvenes también, muchos jóvenes son católicos, apostólicos, romanos, y muchos jóvenes tienen esa fe y esa expectativa. No es una cuestión de conservadurismo, no estar más acorde a determinados aspectos. ¿Genera rispideces en la interna, más allá de que esto va a ser positivo para el partido? Se ríe. Se está riendo. Se está riendo. Se está riendo. Porque genera motivaciones. No, entiendo que hay una parte importante que le genera motivaciones, a tal punto que hay muchos dirigentes que se están yendo de Ciudadanos hacia el ala que están generando, y mi pregunta es si eso no puede generar también algún cortocircuito, porque es verdad que eso cambia totalmente como se venía dando la campaña. Porque la campaña arranca para Pedro, pero había dirigentes que venían desde ACMS trabajando. Yo lo que creo es que las internas son internas. Entonces digo, no es que me ría, sino que digo, claramente va a haber interna. Porque es competitividad misma. Digo, empieza todo un aspecto de estrategia que yo creo que Andrés lo va a manejar muy bien, porque entre otras cosas, creo que tiene el manual correcto, alguien que tiene esas ganas, que tiene esa impronta, que ha hecho todo el esfuerzo que ha hecho para estar donde está y se ganó por derecho propio lo que se ganó. Hace cinco años, yo recorría el país mano a mano con Andrés, en donde estaba Talvi estábamos nosotros dos. Y él estaba en su ciudadano y yo en Vallistas. Y lo recorríamos juntos por la relación y por la amistad que teníamos. Íbamos viendo todo lo que no había que hacer. Entonces creo que en la vida a veces uno se va haciendo experiencia... Viendo todo lo que no había que hacer con Talvi. Claro. Porque Talvi reiteraba todo el tiempo, cada dos palabras decía a las 600. Cada dos palabras hablaba de su lista al Senado. Por lo tanto iba achicando el partido, iba generando menos espacio y desmotivaba al resto. Entonces yo creo que Andrés ha manejado bien y va a manejar bien ese manual que es el candidato de todos los sectores. Y por lo tanto todos tenemos a Andrés. Y además después la diferencia está en el Senado. Similar se puede decir de Pedro Bordabarri en la elección anterior cuando lo hizo usted como compañero de Fórmula y eso generó mucho malestar en algunos de los socios que están ahora compareciendo juntos. Si nosotros hubiéramos pensado que iba a generar tanto malestar, no lo hubiéramos hecho. Pero habíamos sacado el 75% y yo había sacado 20.000 votos en salto y era el fundador y compañero de todas las horas. Estábamos esperando qué nos esperaba por delante y bueno, nosotros venimos a mirar para adelante y no para atrás. Lo que sabemos que no hay que hacer ya lo conocemos de manual y nadie lo sintió como nosotros. Nadie lo sufrió como nosotros. Él llega fresco, nuevo y pronto para correr más que nosotros también. Pero aquellos que no teníamos la motivación del todo en este contexto porque cada golpe electoral uno lo tiene que generar y realmente no salió como esperábamos muchos. Esta es la inyección. Yo creo que Tabareviera está sin parar. Ya está recorriendo el país, ya está conversando con todos los dirigentes. Gurú Méndez está con un entusiasmo tremendo. Servini y todo el equipo histórico. Pablo Blas. El 100% de los senadores estamos en la 10. El 50% de los diputados ya estamos en la 10. El 100% de los ministros ya estamos en la 10. El 75% de los subsecretarios ya estamos en la 10. Y todo el tiempo dirigentes de todo el país llamando. Imposible no entusiasmarse. Imposible no salir a correr la cancha. Pero además con un Pedro en esta actitud. Pedro nos llama y nos transmite definitivamente que no quiere correr adelante de nadie. Quiere correr con nosotros. Ni adelante ni detrás. Y hay que seguirle al ritmo a Pedro. ¿Esta ambición los hace marcar algún piso de porcentaje para conseguir en octubre? Bueno, recién está empezando. Pero me imagino que esa pregunta ya se la hicieron. Sí, pero más en casa, en el boliche, en la vuelta. No en el ámbito de trabajo o de reuniones con Borda Verde. O en el ámbito nuestro. No hemos planteado todavía los contextos, los objetivos. A no ser que sea que gane la coalición, que gane todo lo que pueda en aumento en todos los aspectos del partido y que la 10 definitivamente cumpla también con expectativa. Pero por lo pronto, ¿piensan sí superar lo que marcó el partido de Colorado en las elecciones de octubre de 2019? Lo pensamos y lo vamos a hacer. Vamos a hacer más que... Llegó el momento de salir desde el promedio de este nuevo siglo que siempre anduvo en 300.000 uruguayos. Vamos a superar ampliamente. ¿Y por qué lo superarían? Porque en 2014, cuando Borda Verde fue candidato, el partido de Colorado obtuvo 12,8% aproximadamente. Y cuando llegó Talvi, en 2019, también obtuvo un 12,8%. ¿Por qué ahora habría una diferencia? Aquella del 2014 votó más que la de Talvi y siempre quedó la sensación de que Talvi había votado mejor que aquella fórmula del 2014. No, votaron prácticamente igual. Pero sí, bueno, unos 10.000, 15.000 uruguayos. Lo que pareció, por lo menos, en cuanto lo decían las encuestadoras, es que Talvi logró, en los jóvenes, logró captar jóvenes que él le estaba costando mucho al partido de Colorado. Quizás perdió por otro lado, pero ahora me pregunto... El voto calificado en Uruguay no existe. No, no existe. Pero ahora tenemos una que va a encabezar Borda Verde y que ha generado con mucha gente regresar a la lista 10, como acaba de escribir. Otra que va a encabezar Ojeda con una lista del Senado que seguramente tendrá su guía y a Capillera en los primeros lugares. Así será. Y luego, lo que había sido la construcción de Talvi, que algunos califican de centro, otros subía, por ejemplo, de centro izquierda, que quería hasta incluso llamar a construir alianzas para frenar la centro izquierda, aparece debilitada, se han ido muchos, han quedado un núcleo más chico. Me pregunto si no se debilita en eso que necesitan todos los partidos, o por lo menos que es la historia del Partido Colorado cuando fue exitoso, de tener distintas salas que junten por distintos lados. Yo creo que fue el partido que más diversidad tuvo en el contexto. ¿Por dónde va Pedro? Tiene a Gurmentes, que es un liberal, y tiene a Tabarri Viera, que es un liberal, pero hincha de las empresas del Estado. Tiene un contexto realmente que ha juntado y ha generado diferentes candidaturas en todo el escenario. Hoy a la mañana escribía el ex intendente de Río Negro, Rubén Rodríguez, después también, digo, ha podido juntar lo que hablábamos hoy, personas y actores relacionados y gente que está a favor de la eutanasia y gente que está en contra de la eutanasia. Ha reunido y ha generado una amplitud y una motivación que genera expectativa. Una onda. Cerrá que estamos todos, porque si no, nos iba a faltar nada más y nada menos que Pedro, que como decía al principio, no recuerdo un retorno tan esperado por los uruguayos mismos, porque esto hizo y habló el Uruguay entero y Luciato Polanqui, que fue presidente del Senado en el periodo anterior, que fue realmente una persona que generó una presidencia importante y que tuvo un intercambio con Pedro, varios legisladores del Frente Amplio, varias personas de la actividad política que no piensan como Pedro y el Uruguay en sí, ayer nos llamaban desde el Chuy, desde el alcalde del Chuy, diciendo que se adhieren a la 10, digo, está generando cosas que no estábamos acostumbrados los colorados, por lo tanto lo estamos disfrutando e invita a soñar, invita a tener expectativas en un gobierno que es un buen gobierno y que nosotros defendemos y que fuimos responsables y parte y en un escenario de la falta de 70 y poco de días como para transitar y recorrer los 176 mil kilómetros del país con otra expectativa, con otros sueños y con una clara posibilidad de que podemos volver a ganar y que vamos a ganar. Le hago una departamental, es conocido su interés de querer volver a la intendencia de Salto, sin embargo, perdió la interna con Marcelo Malaquina y la idea de la coalición es ir junta en Salto, con lo cual hay tres lugares y lo que se ha manejado es que va a ser Malaquina el candidato colorado, ¿usted lo va a apoyar? A ver, yo voy a ir etapa por etapa, primero, en Salto ganó Tabareviera por amplia diferencia, nosotros apoyábamos a Tabareviera y la convención departamental tuvo mayoría de los apoyos a Malaquina. Malaquina generó un sublema con todos los candidatos, votó con Andrés Ojeda, votó con Robert Silva, votó con Gurméndez que ahora está con nosotros, votó con Subía, votó con todos, con Malaquina, nosotros no aceptamos el cruce, íbamos por lo nacional queríamos que Tabareviera fuera el candidato a presidente y queríamos ganar en Salto con Tabareviera, algo que se logró, por lo tanto, después estaba el aspecto del sublema y del impulso, en realidad uno va a ser candidato por la coalición republicana, no por el partido colorado, si se mantiene así y es por partido, yo tengo todo el derecho a ser candidato intendente por mi partido, pero claramente el desarrollo es que en Salto por partido no ganás, ganás desde la coalición republicana, lo que tiene que generar una negociación política que vamos a transitar después de octubre, que todavía no transitamos y que claramente yo veo en Malaquina algo potente, algo interesante, algo novedoso y me parece que si él es mucho más que yo para hacer solución en el partido, yo estoy dispuesto a impulsarlo a partir de la elección departamental y en todos los aspectos. Hace una elección que definitivamente termina su sublema siendo superior a mí, pero una elección muy dura en donde yo creo que he ido siempre bajando porque en verdad las campañas del resto han sido venir contra Germán, atacar a Germán, Germán no activa todos los temas, Germán ha generado y eso ha pagado, entonces siento también. Mejor Malaquina que Albizu entonces. No, 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 yo no estoy diciendo eso. En la coalición republicana todos serán buenos, es un nuevo partido, una nueva convención y ahí se define y se decide. Por lo tanto, termina la noche del 27 de octubre y en salto el partido colorado apaga las luces, prende un nuevo compromiso país para ir por el que más votó, sea colorado o no, todos juntos al último domingo de noviembre y seguimos después al igual que en Montevideo y Canelones como coalición republicana, todos pueden votar con la columna. Es como decirle a los colorados que no votaron a Novik cuando hicimos la primera coalición en Montevideo. Pero me queda una duda, es, ¿cuál es la instancia? Yo tengo mucho más que una duda. No, entiendo, pero la pregunta es, porque estamos como país aprendiendo este ejercicio de cómo se van dando los ciclos electorales y cómo va funcionando la coalición. ¿Cuál es la instancia en la que se decide cuál es el candidato de cada partido para la coalición republicana en las intendencias de donde va? En la convención de la coalición republicana. En la convención de la coalición republicana es la que elige ante la corte electoral quiénes serán los candidatos a intendentes. Pero la comisión nacional, porque la convención departamental existe. La convención departamental es la que existe, pero ahí imagino yo que no estaban respetados los equilibrios de las votaciones porque fue una cuestión ad hoc, tuvo 500 y poco votos en la coalición republicana. Porque es un nuevo partido. Claro, pero no... ¿Cuáles son los equilibrios públicos? Se integra con los que votaron la papeleta de la coalición republicana. ¿Cómo? ¿Quién la integra? La coalición republicana, nombres que propusimos todos. Claro. Candidatos propusimos todos y que varios votaron porque salió una muy buena votación de la coalición republicana. No, ¿cuánto? La coalición republicana tuvo entre 500 y 700 votos. Un partido nuevo, recién empieza, No, pero yo no estoy hablando de lo que digo es que... Un montón de votos. Pero la... Era el mismo necesario para poder aparecer. Pero hace 5 años no habíamos llegado. Tuvimos que ser partido independiente. La pregunta... Otro logro y otra victoria. Me está escapando porque la pregunta es ¿a dónde se mira para ver los equilibrios políticos para ver quién es el que puede ser candidato? Yo ahora pertenezco a un sector político que lo lidera al doctor Bordaberri. Seguramente por allí empezarán las conversaciones correspondientes y lo que diga el sector y lo que diga el partido... Porque en el resto de los departamentos donde no va a haber coalición, lo que sirve es la votación de la interna y cómo se conformó la convención departamental. Usted dice que para los departamentos donde hay coalición eso no sirvió. Yo, por ejemplo, nosotros estamos convencidos que yo no puedo ser. Ah, usted está convencido. Usted no va a ser. No, yo 4.000 votos no gano esa elección. Yo creo que... Yo tuve una elección que no estuvo bien, no estuvo buena. Yo vuelvo a poner fuerza y espíritu y reconozco que a mí el retorno de Bordaberri es el que me pone en cancha nuevamente. Yo no hago una gran elección. Sí quedo contento porque Tabaré gana pero miró los números y soy realista. En todo contexto. Después también miro al partido y creo que el partido lo que más le conviene es generar un ámbito de negociación y conversación en donde hay varios compañeros míos que pueden ser parte de ese futuro proyecto político para ver cómo se resuelve. Por ahora no ha existido una sola conversación en ese aspecto. Por lo tanto, en lo puntual. Yo siempre dije, yo nunca me presenté a candidato a intendente. Yo no me presenté a ninguna lista. Yo no puse un cartel Germán Intendente. Yo no hice campaña más que otra cosa para Tabaré Vida porque iba a medir cuántos votos sacábamos para ir de vuelta. Recordá que yo soy candidato a intendente desde el 2004. 2004 me postulé en el 2005. Después fui intendente en el 2010 que gano con Malaquina. En el 2015 Malaquina es compañero de fórmula. Eduardo Malaquina, el padre de Marcelo, es mi compañero de fórmula en su última participación en intervención política. Después fui candidato de vuelta en el 2020 contra todos. Y ya tengo 54 años. No sé si... Yo hace rato vengo hablando con mis compañeros que en verdad podríamos pensar en otras opciones. No tengo claro que esa sea la opción. Y lo tengo claro para comparar. Todavía no lo tengo claro. ¿Podría darse la posibilidad por ejemplo que usted en la medida que los muros son más bajos en la coalición republicana apoye a Luisu por ejemplo en lugar de Malaquina? Lo que pasa es que yo te explico. Yo hay una cosa que no entiendo. Yo te explico. En verdad en la coalición republicana por ejemplo el ejemplo Novik, Raquetti y... Álvaro Garcet. Y Álvaro Garcet. En realidad la cantidad de colorados blancos independientes y varios que terminaron siendo ediles apoyando a Novi o también se puede calcar el tema y se puede ir con los tres. Por lo tanto nace un nuevo partido nace un nuevo espacio es todo un proceso yo voy a votar al Colorado yo voy a votar al Colorado porque yo soy Colorado pero no puedo comprometer el apoyo del resto de los compañeros y de la gente yo soy de mi partido haber sido siempre en la elección pasada quedé solo contra todos y fui hasta el final y me culpan de que eso significó la derrota y hoy hay partidos gracias a que yo fui hasta el final porque si yo hubiera entregado también el escenario para el partido nacional hubiera ganado el partido nacional pero no había partido Colorado. Mi duda era si la elección de octubre depende quién gana en salto determinaba el candidato pero entiendo que apuesta por varias candidaturas entonces. Yo yo apuesto en salto a que Mariano Casola que ganó la interna de vamos salto y lleva el senado del doctor Bordaberri con la 10 sea el diputado por salto y aspiro definitivamente a que quedemos posicionados para después ganar en noviembre en un departamento donde gobierna el frente eso lo entiendo pero ahí hay una medición de la interna de la coalición de quién tiene más peso en el departamento y eso puede determinar los candidatos a la intendencia luego. Yo creo que eso va a ser parte después de octubre ahí hay que definir qué es lo mejor como coalición republicana porque el Frente Amplio también juega y tiene varios brazos y más en salto y además también me parece que uno es el contexto de que gane la coalición republicana y otro contexto es que gane el Frente Amplio es muy diferente yo gané en un gobierno en Mujica a no ser Mujica después casi nadie me atendía el teléfono era la soledad misma ¿no? no tengo jamás para decir a partir del primero de marzo cuando se fue Mujica empiezo también a hablar de que nadie más atendía el teléfono pero definitivamente con el resto en un contexto yo veo ahora si ganar la coalición republicana me veo llamando a los dirigentes que conozco todo que estuve 5 años en el Senado que coordiné el Senado que fui el coordinador de la coalición que le dediqué muchísimo más tiempo también me pasó en Salto yo antes en el Senado anterior en la legislatura anterior terminaba la sesión y yo lo único que veía en el cartel Salto ruta 3 y hasta allá iba este año y este periodo todo el contexto político y todo lo que fue pasando en el Senado soy el único senador que está repitiendo me hizo ser permanentemente un vínculo entre el Ejecutivo y el Senado que me llevó todo un escenario de políticas de 5 partidos de estar en la coordinación de 5 partidos días horas y un montón de aspectos que creo que ganamos en experiencia y en oportunidad de estar y electoralmente me alejó bastante de la gente por lo tanto no obtuve el resultado esperado y pensé que iba a votar mucho más votamos 4 mil igualmente sigue siendo de las mejores votaciones del partido igualmente es más que lo que vota y votó muchísimos dirigentes de todos los partidos en otros departamentos pero en mí para pensar en el proyecto departamental quedé pensando yo creo que sigo siendo la persona capaz con más experiencia para poder gobernar Salto pero no creo que este sea el momento para ser el mejor candidato yo para la intendencia de Salto no es un problema para la coalición el caso de que Alviso por ejemplo sea uno de los candidatos no yo creo que no porque somos la coalición somos la calle Pou somos Delgado somos Paganini somos Falero la coalición somos todos somos Arbeleche somos los que realmente participamos y hemos estado negociando todo este tiempo no 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 me refiero me refiero a los cuestionamientos que hubo por el rol que jugó Alviso en CTM por el cual se tuvo que ir bueno nosotros nosotros eso lo estuvimos acá lo hablamos en su momento y estamos tranquilos y además si fue un error se fue subsanando el 75% de los funcionarios que eran las designaciones directas y que por un diseño institucional de la CTM hacía que a los 6 meses si no robaste si sos buen funcionario si sos más ganudo te podías quedar permanente se lo cambió a que los contratos de las personas que se pusieron por cargo de confianza se fueran en el periodo el 75% acató por lo tanto en eso se desarrolló que fue un error ya se pagó ahora hay que corregir esos errores e ir y todos son importantes el candidato del partido Alviso es importante que aparte lo avala también si estamos hablando de los votos de los otros Alviso sacó mucho más por lo tanto también lo avalan los votos retomo esto que decía Bordaberri el domingo en séptimo día de que es difícil ganarle a Delgado y llegar al balotage que el partido colorado llegue al balotage pero hay una oportunidad y cuando no hay una hay que salir a buscarla y encontrarla ahora cuando analizás este objetivo para el partido colorado es difícil porque aparentemente el electorado del interior está muy vinculado al partido nacional al partido colorado le falta mucha estructura a nivel del interior del país para poder alcanzar el objetivo de ganarle a Delgado ¿cómo planean superar este obstáculo? el 60% de los uruguayos se quedó en su casa por lo tanto el peso de las estructuras cada vez es menor a las acciones políticas y uno ve hoy también la presencia en los actos y ve aquellas movidas impresionantes que se generaban cada vez que llegaba yo por ejemplo veo en Salto cada vez que llegaban los candidatos o llegaba a Tabareo eso ya no existe más no se visualiza más digo hay un contexto y un público distinto y hay una manera de encarar distinto que está en la televisión que está en los medios que está en las redes creo que hoy mucho más va a ser la guía los medios y la presencia en eso que la presencia y que hay que hacerla pero que definitivamente esas estructuras tienden a ir diluirse cada vez más y no sé cuánto importante es y hay un montón de uruguayos que hasta las elecciones anteriores eran importantes ¿no? hasta las elecciones hasta las elecciones anteriores del 2019 sí fueron muy importantes pero nosotros también no dimos todo lo que teníamos que dar como decía Talvi termina votando menos que Pedro 2014 claramente nosotros no pudimos mejorar ni meternos en la elección aparece Cabildo Abierto en todo su esplendor y en su mejor dimensión y novedoso ahora es otro el escenario yo creo que nosotros no podemos ir por la roja directa no puede ser el único objetivo tenemos que cuidar la coalición entonces una amarillita y jugar fuerte nos podemos ir a buscar y si nos tienen que sacar una amarilla nos saquen lo que no nos pueden sacar es roja tenemos que cuidar todos los aspectos cuidando todos los aspectos entre todos los que queremos que vuelva a ganar la coalición es que tenemos que intentar soñar de poner al partido colorado lo más alto posible y soñar de que es posible lo que pasa que dentro de la coalición uno puede tener más claro por qué alguien optaría por Cabildo o por o por el partido independiente porque tienen unos perfiles que son distintos al del partido nacional pero ¿qué distingue hoy? esto le pregunté a Bordaberri el otro día el domingo ¿qué distingue hoy al partido colorado? ¿por qué votar al partido colorado y no votar al partido nacional que es la casa matriz hoy digamos Ojeda dice mi referente político principal es Luis Lacalle Pou ¿por qué votar al partido colorado? bueno yo siento que en realidad nos une el nacimiento nos une la república nos une los que construimos este país nos unen muchísimo más cosas antes que ahora ahora tenemos diferencias en varios aspectos y discutimos mucho más de lo que la gente cree el tema que también ¿cuál es el perfil? pero administramos administramos la política lo más correcto posible porque al igual que cuando el Frente Amplio tenía mayoría absoluta y las sesiones eran afuera y llegaban y entraban a votar nosotros hemos tenido nuestras reuniones y nuestras diferencias y por suerte la hemos administrado bien tenemos bastantes diferencias en varios aspectos nosotros claramente le pusimos a la pandemia nuestra impronta de las medidas que se tomaron que fueron exitosas administrando los tiempos de una pandemia que lo que más generaba era incertidumbre el 75% de las medidas fueron nuestras en varios aspectos le hemos mostrado la efectividad del pragmatismo y de lo que es el ADN de un Colorado que es el gobierno a este país el partido Colorado lo gobernó 19 veces y claramente hay un ADN allí que fue focalizando marcando una diferencia que no hubieron ruidos que no pasaron cosas que no sucedieron en varios aspectos que demostramos una eficiencia un pragmatismo y una idea importante las empresas públicas daban sus números mejoraron en todos los aspectos pero era otro punto sobre la seguridad pusimos todas las medidas nosotros ahora viene Pedro a agregarle aspectos en seguridad que es vital es transformador tenemos que generar medidas de seguridad transformadora yo creo que definitivamente tenemos varias diferencias pero que pasa trabajamos sobre las coincidencias y la gente por eso hoy levanta la bandera de la coalición yo leo en el año hasta el año 2019 que llegué a la plaza al acto de la calle Poggio Argimón para mí que nací primero y soy colorado por herencia y después por convicción jamás en mi vida con 50 años pensaba que no me iban a molestar banderas o las otras banderas en un acto nuestro que no sean las coloradas y ese día llegué a la plaza y miré y había banderas blancas lilas verdes amarillas y realmente me generó otra sensación y me di cuenta que empezaba otra etapa y que había otro país y hoy soy colorado soy vallista pero claramente también sé que la única manera y el único camino es la coalición republicana y estoy dispuesto a seguir generando todo el tiempo posible para dedicárselo para que sea la opción nuevamente en este país jamás Coutinho muchas gracias muchas gracias muy amables buen día hacemos un corte al regreso conversamos con Raúl Viñas Raúl Viñas